Desde Palomar, allí un caso de robo, un auto que aparece, se cruza por sobre la víctima, pero ocurre algo, una mujer se resiste a que le roben. Carlos Salerno, ¿qué está pasando ahora? Bueno, sumamos información, Belisa tiene 25 años, había justamente acompañado a su papá, lo traía, ella estaba al volante, es una empresa familiar, trabajan aquí. Ella obviamente le dijo, te espero en el auto, él bajaba solamente a buscar algo y volvía el vehículo. En ese momento le cruzan el auto de los delincuentes, eran 5, 1 al volante y 4, 2 de ellos armados. En el video se puede ver como ella increpa, los insulta a los delincuentes, se escucha clarito la amenaza de los delincuentes, te pego un tiro, te pego un tiro, le dicen 4 veces te pego un tiro. Y ella lo que hace, y lo están viendo en las imágenes, es sacar a los delincuentes del auto, a uno lo saca dos veces, a falta de una, y una vez que lo saca, se sube a la camioneta y le dice al papá, subite, y entonces se va. A ver, dos cosas para remarcar, la primera es un trato que nos da Gustavo, vamos a hablar con él, ya te está escuchando Edu, Gustavo es el tío de Melisa y el hermano de Claudio. Él nos cuenta dos cosas, primero que a él le robaron el año pasado, también el auto acá en la puerta de este lugar. Y después otro detalle, Gustavo, buen día, que el que da aviso del robo es una persona que también estaba robando en el barrio, ¿esto es así, es cierto? Sí, estaba casualmente en la esquina, un muchacho, y bueno, al ver toda la situación que estaba viviendo, de repente empieza a gritar también, y bueno, en ese momento mi sobrina ve cómo lo están golpeando al padre, tirado al piso, y bueno, ahí en ese momento reacciona, porque en el primer momento ella no se resistió, bajó del auto, le pedían la llave. El auto tiene encendido por botón, y ella no tenía llave, la llave la tenía el padre, y le pedían la llave, y bueno, ahí fue el momento donde empezó a alzar la voz también y enojarse también, así que, bueno, toda la situación que vivimos. Ya le vas a preguntar a Gustavo, pero te quiero remarcar que había un joven que estaba acá a unos metros robando cables, y el que estaba robando cables ven cuando le quieren robar la camioneta a esta joven. Entonces, el propio ladrón de cables empieza a gritar, y un vecino escucha los gritos del ladrón de cables, entonces, ¿qué hace? Hace sonar la alarma comunitaria que se escucha en el video. Y esto es tragicómico, pero es así como comienza todo para que los delincuentes decidan escapar. Te está escuchando Gustavo, que es el tío de Melisa. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, si le faltaba algo a esta escena o este escenario de robo, es un robacable que da aviso alertando que se estaba cometiendo un ilícito. Gustavo, ¿qué cuenta Melisa en relación al intento de robo? Porque quedó frustrado. Le tenían apuntado con el arma a muy poca distancia. Verdaderamente se la jugó, no sé si lo había planificado en caso de que le robaran o fue una reacción espontánea. En realidad, los dos que estaban con ellos, que estaban ahí forcejeando, no tenían el revólver, el que tenían el revólver era el que estaba junto con el padre. Entonces ella, al ver la situación, como de repente lo tiraron al piso, empezaron a amenazar, entonces ella en ese momento agarró y tuvo esa reacción. Tuvo esa reacción de, ella no sabe cómo, no sabe de qué manera, pero bueno, en ese momento se enfrentó. Sí, se enfrentó y no tuvo miedo de los gritos que pegaban, te pega un tiro, te pega un tiro, no le importó nada. Y cómo está ella ahora, cómo ve lo que hizo, porque fue de un altísimo riesgo. Sí, 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 porque bueno, ella relata que parecía que eran 20 minutos, pero fueron segundos, segundos en donde pasó toda esa escena y había cosas que no se acordaba, no recordaba y lo veía en el video y después se admiraba ella también del coraje que había tenido en ese momento. Gustavo, hoy todos los vecinos tienen que estar en cualquier barrio organizados, en grupos de WhatsApp, instalar cámaras, poner alarmas. ¿Es uno de los vecinos quien efectivamente hace sonar la alarma que además de los gritos y toda la situación, disuade y pone en fuga a los delincuentes? Sí, 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 nosotros tenemos un control remoto que hace sonar una alarma, cada vecino lo tiene y en el momento donde hay algo raro, hacemos sonar alarma por prevención. En ese momento se pudo prevenir porque un vecino no dudó en el momento de escuchar gritos, en el momento que estaba sucediendo todas estas cosas, me dice, no dudé en prender la alarma, hacer sonar la alarma, después si me equivocaba, me equivocaba, pero no lo dudó. Y bueno, gracias a eso pudo salvarse. Porque vemos cómo en dos intentos quisieron subir el auto, después al subir los cuatro en el auto se iban a dar a la fuga, el chofer parece que se dio cuenta que no habían agarrado el auto, e intentaron nuevamente y fue en ese momento donde mi sobrina hizo marcha atrás con todo, le dijo al padre, subite, subite y se fueron para atrás. ¿Cómo se encuentra el papá de Melissa? Mirá, mi papá, perdón, mi hermano está en una crisis de nervios desde ese momento, tiene problemas de diabetes y le subieron la diabetes por las nubes, ahora le dieron calmantes como para poder normalizar todo, pero todavía está en shock, todavía está en shock por toda la situación que vivieron. Gustavo, no puedo dejar de preguntarte por aquel robo del cual fuiste víctima, de tu auto, y qué cambia a partir de ahora, de esto que ocurrió con Melissa, que frustró un robo, qué cambia más allá de todo lo que se hace, de las cámaras, de la alarma, de la comunicación entre vecinos. Mirá, nosotros cada vez que venimos así un poco tarde, damos una vuelta antes, nos fijamos, es algo cómico, el otro día veníamos con dos vecinos justo al mismo horario y los dos estábamos dando vueltas para no entrar el auto, esperando que se vaya el otro, ¿viste? Así que, bueno, todo ese tipo de situaciones de las que estamos viviendo y no podemos tomar como normal una situación así, porque todo este sistema nos lleva a tomar como normal la situación, la inseguridad... Sí, se naturalizó la rutina, ¿no? Esa rutina de cuidarse uno al otro, decir, no, primero entra vos, no, primero entra vos, y parece algo interminable. Antes te cruzabas con el vecino, paseando, tomando mate por el barrio, ahora dando vueltas con el auto para ver qué momento elegís para frenar y entrar. Sí, 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 es así, es así, lamentablemente hoy en día naturalizamos todas esas cosas, tenemos que hoy, hoy en día, doy gracias a Dios por no darme una nota contando una tragedia, pero bueno, no podemos vivir con ese temor, no podemos vivir en esta situación encomendándonos a Dios cada vez que salimos y dando gracias a Dios que cada vez que somos víctimas de una situación así, no tenemos que lamentar ninguna pérdida de un ser querido. Bien. Entonces, lamentablemente, no podemos vivir así en este tiempo. Gustavo, muchísimas gracias. Carlos, te pregunto acerca de los delincuentes, porque si bien no concretaron el robo, es muy probable, y vos lo planteás a menudo, que hayan seguido robando, ¿no? O con ese auto hayan ido hasta otro robo y la continuidad del delito. Hay una conducta típica de los delincuentes, este auto apareció acá a 10 cuadras, abandonado. De hecho, marcábamos con Gustavo recién el episodio del delincuente de 17 años, que murió el otro día, en 3 de febrero, el auto lo abandonaron acá en la Carlos Bardello, prendieron fuego. Cuando falla algún delito, los delincuentes terminan perdiendo la situación, el control de la situación, ese auto lo descartan, porque saben que hubo testigos, porque saben que rápidamente van a dar aviso a la policía. Cuando pierden alguna situación, el auto de descarte. Así que seguramente robaron otro en ese mismo momento. Va, de hecho, estaban buscando robar la camioneta. Fíjate que es metodología de descarte. Es robaron un auto, querían otro, seguramente para abandonar con el que llegaron a este lugar. Entonces, es un circuito increíble. Muchas veces, también lo que estamos viendo, Edu, y es increíble en la secuencia de varias imágenes de la semana, por ejemplo, delincuentes que robaron cuatro autos, iban en fila india uno atrás del otro. ¿Dónde meten esos autos? ¿Desarmadero? ¿Un aguantadero? Y me sorprende, lo contás con tanta claridad, que hay una lógica del delito. O sea, auto que sirvió para ir hasta un robo, robo que no se cometió, auto que se descarta. O sea, hay como una cierta lógica, ¿no? O accionar de manual. Sí, porque aparte son pibes. Son pibes que lo que quieren es seguir robando. Estos chicos empiezan, chicos, de una forma irónica a decir, ¿no? Estos pibes delincuentes arrancan a robar siete, ocho, siete, ocho, y roban hasta las tres, cuatro de la mañana. Y vos decís, ¿por qué hasta las tres, cuatro de la mañana? Porque después, con la guita que hacen, revendiendo los autos, lo que sea que roben, se van de gira a la noche. Y una vez que queman la plata, al otro día duermen y vuelven a salir. Y viven una vida de opulencia, pero de corto plazo. Porque vos vas a las casas de estos delincuentes, ¿no les pasa que cada vez que ven allanamientos y detenciones, las casas están sin terminar, algunas no tienen piso, no tienen revoque, adentro las camas son precarias? Y vos decís, estos tipos que roban mucha plata, terminan no completando nada de su casa. ¿Sabes por qué? Porque la usan para la joda, para la noche, para el desgaste.